No eres como yo, como yo te gustaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí, porque yo busco un cuerpo, un cuerpo, pero que lleve en sí, un espíritu de amor. De amor y de verdad, de amor y de libertad, de amor y santidad. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Tú no eres como yo, como yo te gustaba, como te necesitaba. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Porque tú tienes un cuerpo, un cuerpo elegante y precioso. Pero te falta un espíritu de amor, de amor y de libertad. De amor y de santidad. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Por eso es que tú no vas a ser para mí. Gracias.